¡Gracias! ¡Gracias a todos! Estabamos hablando de que la verdad es que se han hecho más cosas que ya se trabajamos con el principio así que vuelto para el país para todos los métodos de nosotros por todo a donde trabajasteis dados de bien y nos formadas y como hay que hacer Bueno, como saben, esto es... Bueno, realmente no diría un 25, ¿verdad? Yo diría internacional con lo que realmente para la eliminación de la violencia contra la mujer contra los monstruos, contra los monstruos contra los monstruos, contra los monstruos contra esas palabras, todas dichas que... Podríamos apuntar una violencia yo creo que, bueno tratábamos que había varios tipos yo sé... un solo... un solo agravimiento de pecado ya Es un sueño de la violencia que me ayudara mirar que me hagan un móvil a compañera decir que aparta de ahí no sabe todo o que nada esas cosas también quedan violentes pero de todo... Bueno... Pues un poco contra eso todo, contra esas cosas que a mi no nos gustan vamos a meter aquí una lectura de dos cuantos poemas primero van a ser unas compañeras 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 a ver... las compañeras de segunda así que moita agradección a las posibilidades de su mano o que sería y que se fue O primero volta a que no es hoy o que se nada es de vida o que marco el prientro e origina as prendas as réplicas calcinan después a río alicerce e derruban os espacios deshabitados variados xa de toda a vida Acontece que os días cada vez son más curtos a noite entran a casa a mediodía para non irse nunca o escuro dura toda a primavera casi sempre e o tolo e as veces un inverno frío a mea antes eran flores e verás atesos no cabelo grisas no ar o silencio inclina se agora para recoller a tristura nos tendais os variados ainda se hoy un pasado a longe mais longe de viña a seu acaso as companheiras de castellos que tenen tamén outro poán o que gostar non quero que os besos se pague e a sangra se venda non se compre a risa non se alquile a lento non quero que o trigo se queme e o pan se escactive non quero que haia frio en as casas que haia miedo en as calles que haia rabia nos ovos non quero que o minario se encierre o vienes que a carta se encierre o millón que a carta se encierre o puente non quero que o abriago trabaje sin agua que o marino navegue sin dúbula que a fábrica non haia pena que a mina non vea a aurora que a escola non lia o maestro non quero que os verbos non se paguen e a sangra se venda e se compre a risa e se alquile a lento non quero que o trigo se queme e o pan se escactive non quero que haia frio en as casas que haia miedo en as calles que haia rabia nos ovos non quero que as avas se encierren mientras que as avas se encierren mientras que a carta se encierre o puente non quero que o abriago trabaje sin agua que o marino navegue sin dúbula que a papi caballa pez que a mina non vea a aurora que a escola non vea pez non quero que as madras non tenan perfumes que as vozes non tenan amores que os padres non tenan trabajo que as rodillas la ropa non vea e as camisetas de tute con dedos non quero que a terra se aparte por sempre non tenan amores pancina no quiero que mi hijo desvile, que no se ponga mal de desvile, porque quiero que tu madre del mundo, que jamás se ha tumbado de tus hijos, que jamás se ha comido de tus hijos, no quiero que el mal de un pulán de cama, que me diste. Que me diste lo que es posible, no quiero ver el silencio, que me diste lo que es posible, no quiero ver el silencio, no quiero que yo la regaladora de mi hijo, no quiero. Aplausos 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 Gracias.